Preparan sus cerebros, criaturas de carne y pelo Yo soy Osimandias y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy viajaremos a la década de los 80s y hablaremos de artes marciales Pues hoy hablaremos de retroceder No, rendirse jamás De 1985 Bueno, sin más que decir, empecemos con esto Esta es la historia de Jason Un pibe de Los Ángeles que entrena karate con su padre ¿A quién no le gusta pelear? Un día caen unos mafiosos neoyorquinos A reclutar al papá de Jason Y él les dice que le chupen el culo Por lo que empiezan a pelear Y el papá de Jason lleva a la delantera Pero se mete el malo más malo de esta película Mira tú que hay malos en esta película Jean-Claude Van Damme O Jean-Claude Van Damme Para la tos Así es, el crush de tu madre Sí, en serio, pregúntale Él vence al viejo de Jason Y le caga la rodilla Jason se quiere meter Pero Jean-Claude lo vence sin esfuerzo Después de este incidente El taita de Jason Piensa que lo más razonable es mudarse al otro lado del país Para que no lo jodan más Ya en Seattle Jason conoce a mi personaje favorito de la película RJ El segundo hijo de perra más sobreactuado de los 80's El caso es que se hacen amigos Y RJ le dice que lo llevará a la tumba de Bruce Lee Quien casualmente está enterrado por ahí Van a la tumba Jason le deja flores y se van Después de eso, RJ se enfrenta a su némesis Este gordo El cual lo odia por una razón La cual nunca se llega a explicar en la película Pero justo cuando se lo van a fojar Llega la ayuda Así es El dueño del local donde estaban los cabros Los hecha todos Y Jason y RJ se van a ver la tele Y ven a este peludo ganar al nacional de full contact Y RJ le dice que justo ese loco tiene un dojo aquí cerquita Y lo lleva para allá Entonces van Pero no contaban con que el gordo entrenaba ahí Y le dice al encargado Que Jason le decía que el karate de Los Ángeles Era mucho mejor que el de Seattle Entonces Le dicen al más capo Ronga De ahí que pelee con Jason Y le dan una paliza Claro, Jason se va corriendo Llega el día del cumpleaños de Kelly Y quien chuche es Kelly Te vas a preguntar Bueno, ella y Jason se conocieron Antes de que empiece la película Y justo, justo Pero mira que justo Ella igual vivenciaron Y justo, justo, justo Su hermano es el peludo este El campeón Y justo, justo, justo El encargado del dojo Está enamorado de Kelly Pero a Kelly le gusta Jason Y entonces empieza el dramita Todos los de Seattle Le hacen bowling a Jason Y este Se va con su figura paterna Así es Bruce Lee Luego Luego se va para su casa Y su papá le dice Que no esté peleando Que chico para eso Y que mejor resuelva las cosas Con dores de cartas Pero Jason lo manda al carajo Entonces el padre se enoja Y le rompe sus cosas de Bruce Lee Entonces Jason y Rajot Las ponen en una casa vacía Que justo, justo, justo Había una casa vacía por ahí cerca Y Jason se pone a leer Las 50 sombras de Lee Pero en eso llega El fantasma de Lee Y él le dice que su tumba No es lugar turístico Y que lo va a entrenar Para que deje de romper las pelotas Y entonces empiezan a entrenar El fantasma de Lee Le enseña todo lo que sabe Pero, pero, pero Más que fantasma de Bruce Lee Este tipo es producto De la esquizofrenia de Jason Como podemos ver aquí Pero bueno Una vez que Bruce Lee Se aburre Se va Y Jason empieza a entrenar solo Y su vida mejora por completo Vuelve con la novia Se reconcilla con el viejo Y su vida es maravillosa Pero, ¿te acuerdas Que de los mafiosos del principio? Bueno Ellos creen que el peludo Se les una Ni muerto Les dice el peludo Entonces deciden resolverlo En un torneo ¿Por qué? Porque estos son los 80's Y aquí es donde Jean-Claude Van Damme Se enfrenta a los 3 mejores de Seattle Y les gana, claro Jean-Claude Van Damme ¿Qué esperabas? Y mira como se abre de piernas Carajo Pero Como se metió con la novia del prota Jason se mete en la pelea Y Jason le gana Porque él hasta con zapatos Y sus patadas dolen más Y gana Y así el chico de Los Ángeles Por fin es aceptado en Seattle Guión El guión de la película es muy Pero muy simple Es como recauchutar La trama de Karate Kid Un chico se cambia de ciudad Todos los bardean Hasta que gana un torneo Con ayuda de un oriental Y de ahí Solamente agrega Le mafias Y al fucking Van Damme Y listo Tienes Retroceder No Retroceder No Rendirse Jamás En si el guión es muy simple En si que el guión sea muy simple Hace que la película sea absurdamente fácil de ver Creo que hay escenas que pecan de tener demasiado diálogo expositivo Como estas El karate no es para agredir a nadie Pero no tengo otra salida Y en mi opinión el ritmo es demasiado rápido Tanto que las subtramas se resuelven a la hora de película Dejando la última media hora únicamente para peleas Lo cual no me parece malo De hecho Si quieres que un puberto empiece a practicar artes marciales Esta película es publicidad perfecta Pues muestra como toda tu vida mejora por el simple hecho de practicar artes marciales Además me gusta el trato ambiguo que le dan a Bruce Lee en la película Por otro lado Me gusta el tratamiento de la amistad de Jason y RJ Siendo RJ el mejor amigo que se puede tener Que aunque pesado en momentos Es un tipazo Además Recalcar el hecho de que el equipo de Nueva York Son puros inmigrantes es un buen chiste Desarrollo de personajes Existe un desarrollo sumamente simple en el personaje de Jason Quien realmente no cambia en todo el fin Pasa de ser un mecha corta A un mecha no tan corta Por las palabras de Bruce Lee Pero es innegable decir que su desarrollo Que su desarrollo se da al entrenar Como si al entrenar fuese un método terapéutico El cual ayuda a crecer como persona Lo cual es muy posible Y aparentemente aquí ese es el caso Además está el hecho de la discriminación que le hacen Y no por el hecho de no ser nativo de la ciudad Por lo que lo bardean bastante Al igual que al padre Pero al final se gana el respeto de todos Al pelear simbólicamente por la ciudad Por otro lado El desarrollo del padre también es muy simple El cual es entender que si bien el karate no es para agredir a nadie Hay veces que simplemente no se puede razonar Y hay que usar el último recurso Simbolismos No existen simbolismos visuales Pero creo que podemos hablar de los diálogos de Bruce Lee Y sentarnos a entender sobre el ejemplo de los vasos Siendo el mensaje Que existen ocasiones en donde Se debe desaprender lo aprendido Para aprender cosas nuevas En otras palabras Abrir tu mente al nuevo conocimiento Y no cerrarte únicamente porque ya sabes cosas Porque el hecho de pensar que lo sabes todo Significa que no sabes nada Banda sonora La música de esta película es ochentera en toda la regla Casi todos los temas instrumentales Parecen sacados de canciones de Michael Jackson Por otro lado Me gustaría destacar el tema de Bruce Lee El cual tiene un aire místico Que hace especial cada vez que se escucha Cada vez que se escuche la película Y claro No podemos hablar de la banda sonora Si no hablamos de All to the Vision Esta canción Y el montaje de entrenamiento Son los más destacados de la película Y es que esta rola Que Y esta rola hace que quieras entrenar Yo la pondría al nivel de You're the best around O Eyes of Tiger Paleta de color Ciertamente Únicamente encontré un momento Donde los colores realmente importan Y este es el torneo Pues Por motivos estéticos Los equipos tienen uniformes De diferentes colores Siendo el azul representando a Seattle El rojo oscuro representando a Nueva York El blanco a Rusia Y el rojo Claro A Los Ángeles Y eso sería todo por hoy Espero que este video te haya gustado Y para despedirme Te dejo una frase Del fantasma de Bruce Lee Recuerda Lo inesperado puede ser peligroso Yo soy Ozymandias Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!